Hola hola como están el día de hoy vamos a preparar estas tortitas que tienen muchísima proteína y sin más que decir comencemos con la preparación comencemos con el primer ingrediente que es medio kilo de pechuga de pollo picado pero está picado bien chiquitito miren así chiquitito segundo ingrediente 3 huevos esto lo vamos a agregar aquí también le agregamos sal al gusto y pimienta también le agregamos un poco de queso rallado de preferencia que sea el queso fresco no el mozarella para finalizar le vamos a agregar dos cucharas de harina de maíz si no tienes puedes reemplazarlo por harina integral o si no harina de almendras pero también les tengo que decir que esto es totalmente opcional si quieres le pones si no no hay problema pero yo te recomiendo que le pongas porque le va a dar una textura mucho mejor a las tortitas ahí vamos uno y este sería el segundo listo solo tocaría revolver y eso sería todo si quieres ponerle a esta mezcla tomate cebolla picada perejil picado lo puedes hacer recuerden que al final la decisión es de ustedes y la creatividad también ya que sea así pasemos a la cocina primero calentamos la sartén es claro con un poco de aceite para luego cocinar la mezcla vean por aquí ya lo estaba haciendo ahora lo voy a hacer en esta otra sartén para que ustedes lo vean tomaremos solo una cuchara de la mezcla y aquí vamos a formar la tortita listo y nuevamente tomamos otra cuchara y vamos a hacer otro aquí y así haremos con toda la mezcla bien fácil de formar la tortita de esta manera quedaron ahora lo dejamos cocinarse por unos 10 minutos por cada lado con el fuego medio bajo ya que pasó el tiempo vamos a voltearlo les tengo que decir una cosa no lo tapen porque si lo van a tapar la sartén el pollo va a empezar a sudar y va a empezar a botar mucha agua ok cocinarlo así así como lo estoy haciendo yo se cocinaron perfecto y vamos a empezar a reservarlo y hacemos lo mismo con el restante de la mezcla como ven ahí está y todavía se están haciendo o sea que toda esa cantidad que hice me están saliendo bastantes miren todavía tengo más por aquí y así de sencillo fue hacer estas tortitas que no sólo son saludables sino alta en proteína que creo que le va a venir muy bien a aquellas personas que están queriendo ganar masa muscular aquellas personas que están queriendo perder grasa aquellas personas que quieren mantenerse le va bien a cualquier persona y si te preguntas lo puedo comer todos los días pues claro que sí lo puedes comer como tu almuerzo tu desayuno sino como tu cena la cantidad que te corresponde son unas tres tortitas como les digo se pueden comer tranquilamente esa cantidad y otra cosa si desean lo pueden acompañar con arroz también lo pueden acompañar con alguna grasa buena como la palta pueden ponerlo por encima o sea agregan la palta por encima y se lo comen como un sándwich o sea como un pan podría ser esto pero eso ya es al gusto de cada persona así es que voy a estar esperando con muchas ansias sus fotos en los comentarios y por favor hagan la receta así es que eso fue todo por este vídeo espero que lo compartan y sobre todo que le den me gusta muy bien ahora sí me despido y nos vemos el día de mañana